Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Atelier de Celia. En el vídeo de hoy os presento, señoras y señores, con todas ustedes, esta magnífica mochila de Buffet que huele a piel. Bueno, a ver, os comento. Esta mochila es la funda del nuevo clarinete PC21 que ha sacado Buffet, pero también la venden por separado. Y esa es la mayor noticia que podíamos recibir este mes o este año, incluso, te digo. Porque, ¿cómo es? Y nada, voy a comentaros un poco características y os la voy a enseñar. Bueno, para que veáis un poco la capacidad de la mochila, os voy a enseñar lo que lleva cuando se entrega con el clarinete PC21. El clarinete también lleva este estuche, buenísimo. Podemos guardar, por ejemplo, cañas. ¿Añas? Podemos guardar compensadores. Podemos guardar las llaves de casa. Podemos guardar, hombre, el clonero. Siempre lo sé, nunca, nunca lo sé. Además, podemos guardar, pues, una bajada. Podemos guardar orientador, siempre lo sé, nunca lo sé. Y podemos guardar también, a crecer, a crecer. Podemos guardar a nuestro coñón al vecino. ¡Qué maludo! Además, aquí en la parte superior, tiene también otra cremallera para más partituras. Tenemos una en esta parte y una en la parte de abajo. En la parte de abajo, aparte de las cremalleras, también tenemos dos huecos, las cañas, tenemos otro hueco. El cierre es este, este tipo de cierre con un gancho. Vamos, que aparte de bonita, es que es práctica y es que cabe todo. ¿Cómo es? Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, dadle a like y no olvidéis suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo. Y ya con esto, yo me voy. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!